Ante el escándalo desatado en Miss Universo, Tais Panus, actual directora de esta franquicia en Ecuador, no se queda callada y menciona que... Me encantaría para dar una opinión ver el video total, no solo ese extracto que sacan, muchas cosas se sacan de contexto. Si bien es cierto se puede editar, cortar o algo, pero no se puede montar la voz de alguien o poner subtítulos o algo, sería ilegal. Bueno, nuestros contratos son muy enfáticos con el tema de la inclusión, de hecho nosotros tenemos una candidata de 45 años justamente porque se le permite participar. Tenemos mamás, tenemos chicas que van a cumplir su sueño de participar porque se los permite el contrato de Miss Universo. Es lo que te puedo decir, lo que está en papel, para mí es lo que vale, sí, habría que consultarle a Anne porque lo dijo. Yo también podría tener un chispazo alguna vez de decir no, pero tal cosa. Rodrigo Goircotúa, que también era parte del comité, o sea, lo dice alguien que fue parte de la organización. Yo te puedo decir, siempre que alguien sale de tu equipo, quiere decir algo malo, es una cosa impresionante. No podemos difamar por difamar, no podemos, y obviamente muchos me destruirán por decir esto, porque van a decir, ah, pero en el video tal cual. O sea, existen muchas cosas que es como que no se puede aparecer con un dedo. Yo defiendo muchísimo las organizaciones, porque yo tengo una organización. En Miss Universo, Ecuador, ¿existe falsa inclusión o no? No, cero, las que están ahí se lo merecían, nos enamoraron en el casting. O sea, vas a seguir las instrucciones que te da la organización. Voy a seguir las instrucciones tal cual dice mi contrato, yo me rijo el papel, lo que yo firmé y lo que yo pagué. Es verdad que las candidatas van a tener que promocionar productos, inclusive se habla de hacer un reality show. Mira, nosotros vamos a contar la realidad de cómo se prepara una reina, porque queremos que la gente sepa por todo el proceso que pasa una chica. O sea, se va a hacer el reality show, eso es correcto. Más que reality show, vamos a contar, ya lo hemos hecho, hemos hecho especiales. Hay que ver dinero, o sea, ellos estaban, money, money, dice ahí en el video, money. No hay que monetizar, no hay que satanizarlo. ¿De qué subsistimos? Nosotros generamos a través de las marcas. Yo voy a seguir los lineamientos tal cual, pero lo que nunca voy a hacer, esto es un compromiso con las chicas. La que gane va a ser evidente el por qué ganó. Y ese reality, entre comillas, que tú me dices que no va a ser un reality, porque yo no juego con los sentimientos de nadie. Yo no voy a usar los sentimientos para vender. ¿Qué se va a dar? Vamos a transmitir siete episodios, ¿verdad? Vía streaming, contando lo que las chicas hacen. En esa reunión también decían que la que tiene que ganar es la que tiene más seguidores. Pero más allá de los seguidores, yo creo que sí influye, ¿verdad? Que tan buena sea para comunicar. ¿Te da miedo que este escándalo que se ha desatado a nivel internacional salpique tu organización? No, no, nos va súper bien, gracias a Dios, realmente. Te digo que a veces el escándalo te ayuda. Es increíble cómo a veces te dan palo y la gente quiere estar al lado tuyo. Es increíble. Es increíble.